¿Qué tal amigos de la pesca? Este es el nuevo vídeo del canal de Pequesurcasting. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues nada, ya estamos aquí, ya hemos medio montado, ya lo tenemos todo casi preparado para empezar la jornadita. Y nada, os vamos a enseñar ahora el cebo. Hoy venimos con mi padre, que lo tenemos aquí detrás. Nos ha traído aquí una playita de Almería, vamos a probarla a ver. Yo todavía no he venido nunca por esta zona, pero él sí que le ha tocado bastante. Y allí al final también vemos un amiguete suyo, que es con el que él suele ir a pescar. O sea que hoy no vamos a venir los tres y vamos a echar una jornadita bastante larga. Son ahora mismo cerca de las tres de la tarde y si todo va bien estaremos hasta las ocho de la mañana. Así que tenemos 17-18 horas de surcasting a tope. Así que venga, vamos a enseñaros el cebo y seguimos. Pues nada, pues hoy traemos seis cajitas de tita, de tita baby, de la mediana, seis, luego un par de coreano jumbo, unos cangrejitos de los pequeños, de la talla de la S, de mi cebo. Y luego otro un poquito más grande, para ir probando con los dos tamaños. También un manojito de navaja y hemos traído también unas patitas de pulpo. Por si a la noche también, si hay mucha morrallilla y eso, pues iremos probando también con el pulpo. Y nada, y con esto es con lo que vamos a tantear. Queríamos traer americano, pero no había. Así que con esto es con lo que vamos a echar la jornada. Vamos a ver cómo será la cosa. Como podéis ver, hay niebla medida, bastante niebla. Pero bueno, el agua está espectacular. El agua está divina para que no entre una dorada buena. Esperemos que tengamos suerte. El montaje que llevamos, tenemos el pelo del 18 de Akami, con cola de rata del 0,18 al 0,57. Con urfe y un plomito de 120. Le hemos puesto una cameta de unos dos metros y medio, más o menos. Y en esta le hemos puesto una Tita Baby. Se ha salido aquí, ahora le colocamos el anzuelo. Y luego, en la otra, igual, pelo del 0,18 con cola de rata acabado en 57. Esta vamos a ir con los topes. ¿Vale? A ver si se enfoca. Vale, creo que se ve. Y luego con el plomito igual, de 120. En este caso lo hemos puesto azulito. Gameta igual, del 0,25, de otro par de metros y medio, más o menos. Y a esta le hemos puesto una coreana. Ahí, en un anzuelito del 2. En la otra, en un anzuelo del 1. Y en esta, con la coreana, anzuelo del 2. En ambos casos, anzuelos Gamakasu. Y nada, aquí mi padre y el amiguete ya también están acabando de montar. Y vamos a empezar a darle duro, gente. Y nada, aquí mi padre. Bueno, pues llevamos horita y media por aquí. He recogido hace un ratito la coreana y estaba entera. O sea que no hay nada de morralla. Eso es buena señal. No hay arañas tampoco, que es muy típico de estas playas. Y nada, ahí tenemos al Erwin, que está recogiendo. Está mirando a ver cómo está la cosa. Pero vamos, hemos aprovechado para comer. Ya estamos comidos. Y nada, son las 4 y poco. A las 5 tenemos la actividad de la Plea Mar. Y a ver si ahí quisiera entrar algo. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahora mismo estamos tanteando con navaja. Mi padre lleva cangrejos en una y tita en otra. Y yo con tita y el coreano. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Aquí tenemos al Erwin, que acaba de sacar ahí la navaja entera, ¿no? La navaja ya dos horas en el agua. Y nada, ¿no? Mira cómo está. ¿Cómo la sé? Enterita. Café y morralla. Bueno, eso es bueno. Lo malo que siga toda la tarde y toda la noche igual. Esperemos que no. Esperemos que no. Ahora cuando venga la actividad. Ahí está. Tenemos suerte y entra algo. Ahí está mi padre, no quiere cámara. Mi padre no quiere cámara ni muerto. Bueno, pues nada. Ahí tenemos el tinglao, el cochecito allí cerquita. Y la nieve. Allí al final. Bueno. Aquí el Peque Zucasti en búsqueda de la pepona. A ver si es capaz de sacar alguna hoy. Que nosotros lo disfrutemos con él. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Sensaciones. Nada. Nada, ¿no? Esta es la misma coreana de cuando hemos llegado. La recogí a la hora y pico. No la habían tocado. La volví a echar y ya ha pasado cuánto. Otra hora y pico, ¿no, boludo? Más o menos, Andrés. Pero es que no hay nada. No están tocando nada. A ver si ahora ya a las seis... Entran ya los gordos, ¿no? Vamos a ver. Ya mismo estamos en la actividad. A eso hemos venido. Por un gordo. Yo no me pego... ¿Por una pepona? 175 kilómetros que no hemos pegado. ¿Una buena pepona? Yo creo que va a tener todavía la lombría ahí. Porque yo las dos navajas las he sacado. Estaban las dos intactas. Después de dos horas en el agua. Estaba como cuando la he echado. Y las vinticina es el agua. ah pues mira si la han tocado se la han comido pero esos son los caracolillos los cangrejillos porque esos no tiene pinta de que sean pescados se la han chupado los caracolillos bueno pues nada vamos a ver que le ponemos ahora bueno pues nada como sigue el cepo sigue sin tocarlo las chicas que estoy sacando están enteritas pero un poquito vaciadas por lo que estamos haciendo es aprovecharlas y estamos poniendo estos turulitos son unos canutillos guapos como si fueran de palangre y nada a ver si así vamos con algunas está la cosa bastante parada no tocan nada que por una parte está bien pero miremos a ver el volo está fechando ya el volo está aquí sacamos la vuelta un poquito antes ahí está perfecto vamos al día cerquita no estamos lanzando muy lejos como aquí hay profundidad unos 60-70 metros bueno entre todas las cañas que tenemos aquí hemos probado todas las distancias espero que el único bolo que haya sea yo y Gracias por ver el video. ¿Ves que qué? ¿Cómo va la cosa? Horrible. ¿Horrible? Llevamos ya una jornada de trabajo entera y no hemos visto, vamos, una escama. Ya no te he traído, Pablo. Yo no te he traído. Yo no te he traído. No lo has traído tú, que yo te llevo para el coche. Nada, ni un toque. Nada, ni un tirancito, ni nada de nada. Y los jangreitos, ¿cómo están? No se mueve. Ah, no es muy grande, tira un poquito. El largo viene, ¿no? Por lo menos va a tocar jamas, ¿no? Sí. Mira. Son las 12 y 20. Con la tita baby. ¿Con la baby? Sí. Cuando esté cerca me avisa, a ver si lo va a salir. Ocho horas y pico, para que este no te haga, ¿no? Cuando esté cerca me avisa, para que me enfoque para abajo. No vas de una herrera. Ahí, ahí. O un zargo. ¿Está cerca ya? Una herrerita ahí, ¿eh? Una herrerita. Mira, por lo menos he tocado las camas. Pues nada. Bueno, ya por lo menos he tocado las camas. Ya tenemos algo aquí. Una herrerita. Bueno. ¿Vas a hacer que has tubi suelta o qué? La vamos a echar al agua. Muy bien. Vamos a hacerle una sorpresita. A ver si nos premien con otra. A ver si viene la madre o el padre. Ah, te va a mojar. ¿No? ¿Notas algo o no? ¿No? ¿Ahora sí? Vale. ¿Sí? No. No. Esa hace una baila, ahora, que la ha llegado. Esa hace una baila que la ha llegado a la baila. Sí, trae algo. Está aquí. Está aquí, ¿no? Ahí está. Está aquí. Ya ha tocado algo, ¿no? No hamos rayo. Esto viene embuchado. Ya lo ha embuchado. Todo eso no tiraba ni nada. Le vamos a cortar ras y para el agua. Bueno, venga, parece que hay algo de movimiento. Venga, ahí está la suelta. Vamos ahí. Vamos allá. Bueno, tengo una picadita guapa que nos ha dejado la caña en banda. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Frena, dame. Bueno, ¿eh? Frena, dame. Está recuperando Está recuperando ¡Suscríbete al canal! 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 Otro zargo, ¿no? No. Está bien. Se tiene medio kilo, con 250 por ahí. Ahí está mi padre. Haciendo zargos buenos también. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos duchados también? ¿Estamos duchados, no? Bueno, pues venga, vamos a cortarle el pelo. Pero bueno, ¿esto qué es? Es chumpo. A ver que lo enfoque. Un ermitaño. Hostia, un ermitaño. Qué guapo. Pues eso lo vamos a echar ahora. Le quitamos la carne y para adentro. Venga, vamos a ligar. Ahora lo ponemos. Bueno, aquí estamos anzolando el ermitaño. Esto es muy chido. Lo ponemos un poco de ligra ahí en la patilla. Sí, tráete un poquito de hilo. Venga. Ya como queda la muerte ahí. Tráete, tráete el ikra un poquito. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. Le hemos puesto un poquito de ligra. Para que aguante el lance ahora bien. Y para adentro. Vamos al ligra. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. No, como no, pero... Vamos a ver la fila. Vamos a ver la fila. Vamos a ver. Una rarilla Una rarita. Una rarita. Una rarita, ¿no? Sí. Una rarita, señores. Oh, una muchachita perdida ahí. No está dentro del todo, eh. Vamos a cortarlo. Lo traigo viendo muy bien, así que vamos a esperar ahora que tenemos la de bajada, sobre la una y pico, pero bueno, parece que se está moviendo la cosa. Vamos a seguir viendo. Bueno, la hora de los besuguitos. Este es el tercero que sacamos ya. Está bien para salvarlo, ¿no? Cuidado. Venga, vamos ahí. Ahí está. Pues nada, vamos a seguir. Al ermitaño, ¿no? Al ermitaño, es verdad, sí. Este besugo ha sido el ermitaño de antes que lo hemos puesto. Venga, seguimos el lío. Bueno, acabamos de tener un picadón guapo. Una picada muy buena. Al coreano. Nos ha pegado un cabezazo bueno, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que está ahí. Yo creo que lo tengo ahí. Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar un poquito y ahora ya tanteamos. ... que entrar a la otra línea. Bueno, aquí tenéis Hemos tenido que cortar porque venía Venía la línea cruzada con la de mi padre Y nada, una herrerita Una herrerita que no está mal Pero la vamos a echar agua Mira como viene robada Por eso también parecía más grande Mira por donde viene Venga Ahí está, venga vamos a echar agua No darte vida Que tú no has querido comer, te he robado Bueno, con la línea Que traía cruzada con la de mi padre También traía pescado A ver, espérate Un roncado Así que le vamos a dar también libertad Viene tragado, ¿no? Pues venga, lo vamos a cortar y lo soltamos Pues nada, otra herrerita más Vamos a soltarla también Estamos buscando Mejor otro sarguetón bueno O guerrera ya que sean de medio kilito Venga, vamos a saltar Bueno compañeros, pues ya hemos dado por finalizada la jornadita Son las tres y medio de la mañana Y nada, la verdad que ha sido esta segunda parte del vídeo Ha sido mucho más entretenido que el vídeo de Almería Así que hemos estado entretenido con el pescadito Nos ha dado guerra el pescado y la actividad Así que nada, hemos sacado, han sido dos sargos buenos Uno de kilos y otro de medio kilillo Y luego cuatro guerreras Unos cuantos besugos Morroyillas Sí, morroyillas Que sale huerto todo al agua Como tiene que ser con lo pequeñito Y nada, ya está Así que el próximo vídeo se prometen y se vienen cosas muy buenas Nos vemos gente Adiós